Música Si vas a por mi provincia por tu familia me perro Verás que vi tras el río desde el puente cafetero ¿Vos te ayudan a lo que hacen? ¿Qué vos tengo que hacer? Si vas a por mi provincia por tu familia viajero Verás que vi tras el río desde el puente carretero ¿Quieres decirlo primero? Claro Si vas a por mi provincia por tu familia ¿Segundo hago yo? Pues esto Si vas a por mi provincia por tu... Si vas a por mi provincia por tu familia viajero Verás que lindo es el río desde el puente carretero De nuevo mira Si vas a por mi provincia por tu familia viajero Verás que lindo es el río desde el puente carretero Verás que lindo es el río desde el puente carretero Si vas a por mi provincia por tu familia viajero Si vas a por mi provincia por tu familia viajero Si vas a por mi provincia por tu familia viajero Si vas a por mi provincia por tu familia viajero Si vas a por mi provincia por tu familia viajero Verás que lindo es el río desde el puente carretero El río desde el puente carretero Y con tu cabeza por tu familia viajero El río desde el ponte carretero Es una de mis recuerdos y amores y de natal Me va cortando el camino para llegar a los brazos donde me fue bueno. Me escondaré en mi tierra las torres de Salamanca para que nunca te olvides a Roma, Santiago, Manta. Que venga la otra para todos mis paisanos. Que venga la otra para todos mis paisanos. Seguro que has de querer, como se quiera, mi hermano. Y cuando es tarde noche te pasas, miras de mí. Seguro que al dorado se besa con el rocío. Me encanta que va naciendo de mi corazón, rabiesos. Me hace colquilla en el alma cuando se agrande el silencio. Encontrarse en mi tierra las torres de Salamanca para que nunca te olvides a Roma, Santiago, Manta.